que nos están viendo hola 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 que tal amigos lo prometido es deuda comenzamos hoy con nuestras transmisiones de nuestra página soy chiva y que él es mi compañero Lalo hola hola y pues teníamos muchos temas que contarles pero pues la verdad es que todo se queda de lado al ver que ganaron las chivas como ves mi Lalo este 2 a 0 se aventaron las chivas muy bien Angie, muy bien muy feliz la verdad 2 a 0 debió ser más dio por ahí creo que un 3 o hasta un 4 o sea siendo exigente hubiera estado excelente y lo merecíamos está jugando muy bien el equipo que es lo importante y la verdad es que yo no recuerdo que hayamos tenido sobresaltos la defensa de lo que Cotan ni se despeinó acuérdate que no tenemos al comandante Pérez ya nos lo suspendieron dos partidos este fue el primero por ahí contra Tildes tampoco lo vamos a tener una suspensión muy rigorista desde mi punto de vista pero pues así es así es esto contra las chivas todo contra las chivas se nos carga Jair jamás ha sido un jugador mal intencionado y creo que en esta jugada él extiende su brazo hacia abajo o sea el jugador de Jaguare se agacha Jair no lo ve pero no más le revienta la nariz como viste eso ahí tremendo realmente yo considero que la sanción estuvo un poco excesiva la verdad si dos partidos es mucho dos partidos es mucho y ve lo que desató ahora este Salcido la verdad lo estuvo cubriendo muy bien muy muy bien ahí la defensa excelente junto con Alanis te repito Cota yo no vi que tuviera mayores sobresaltos y que tal la generación de juego con ese jugadorazo que está convertido Pineda Orbelín Pineda que ha sido para mí la mejor contratación que ha hecho Vergara está valiendo la pena creo que ni siquiera lo esperábamos que este chamaco respondiera de esa forma está jugando muy bien genera mucho juego hacia adelante defiende muy bien y la verdad arriba es donde podríamos tener así como que como que aún los signos de interrogación se generan muchas jugadas y no se concreta creo que por ahí Pizarro tenía que haber concretado una muy sencilla no lo hace aún así es nuestro goleador por ahí está metido en la tabla de goleo el único mexicano que está metido en la tabla de goleo es Rodolfo Pizarro que pues ahí va ahí va paso a paso mostrando su juego y bueno los invitamos denos sus opiniones sobre que que sienten de que hayan ganado las chivas alguien no sé apostó que fue lo que ganaron como como viven esto realmente o sea que es lo que sienten a ver si que nosotros los vamos a estar leyendo vengan vengan los comentarios aquí vamos a estar leyendo saludos Alejandro Alejandro Griones Eugenio Vázquez desde Mérida Mar Evochito Mar chivas 100% así debe de ser Mar Oscar que tal desde Dalas Peca wow nuestro primer programa ya somos internacionales que tal muchos besitos a ustedes les mandamos muchos muchos saludos y bueno seguimos con los dos goles de Alan que opinas mira la verdad es que muy bien ya nos debía este muchacho una actuación como esta aún así nos sigue debiendo tres golesitos en lo que va del del torneo pero poco a poco vamos dando su calidad esa nunca se ha dudado el chamaco tiene calidad de sobra por ahí yo creo que temas extra cancha son los que lo han lo han distraído seleccionado nacional ya debe de empezar a mostrar todo eso con las chivas costó mucho se le esperó mucho se habló mucho y creo que hasta ahora pues no ha sido lo que esperábamos lo que se esperaba sí la verdad es que por ahí nos adelanté creo que ha sido mejor cubierta por el candidato Saldívar pero que tal los goles unos golazos la verdad ahí es donde te digo que calidad la hay tenemos buena muy buenas expectativas aún sobre él y nos va a dar muchas alegrías estoy seguro de eso efectivamente pero bueno vamos con lo malo tenía que haber algo malo en este partido la lesión de Iztac Brizuela ¿cómo ves esto Milalito? pues sí qué lesión la verdad es que pues creo que el resultado es menor al que se vio en las imágenes la verdad es que al ver la transmisión la repetición yo sí esperaba que fue algo más grave es guince de tercer grado seis semanitas fuera se me hace barato se me hace barata la lesión se me hace barato el resultado porque sí 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 fue escalofriante ver esa entrada del cochinón Rubén Zambuesa creo que ya qué decir este jugador creo que por algo ha sido de los más expulsados y yo siento que ahí sí para que veas veo que es una entrada como de mala leche malintencionada malintencionada no yo no el grado de lesionarlo pero sí esa es la consecuencia el riesgo el riesgo y pues no mi hijo así no se le gana a las chivas tienen que jugarles bien y ganarles bien así con ese tipo de entradas pues no que te digo ahorita vamos a ver cómo nos va recuerden que está lesionado la Chofis también lo tenemos fuera Cisneros entonces por ahí tenemos ya un número que se va incrementando de jugadores lesionados pero esperemos por ahí no nos afecte tanto en este rendimiento que podamos mantenernos en el liderato por lo menos esta semanita vamos a estar de líderes pues esperemos que con estas lesiones no nos afecte tanto así es le mandamos un saludito a Juan Álvarez que nos está mandando saludos desde Los Ángeles California muchas gracias un besote para ti esperemos que nos siga sintonizando después y un no saludo a un chico que se llama Juan X tú no aquí pero bueno vamos a ver si lo podemos bloquear porque X para él hay necesidad está bloqueado respeten por favor amigos digo este espacio para ustedes les puede gustar no les puede gustar para eso estamos aquí pero sin ofender nada más evitemos que los bloqueemos porque no hay comentarios que no van no son bonitos si los leemos pero no les damos tanta atención pero bueno seguimos ahora sí retomando el punto ya tuvimos lo malo ahora vamos con lo bueno y para mí lo bueno fue el debut de Michel Benítez tú qué opinas pues seguimos seguimos sacando cantera otro jugador que ahí viene mostrando buenas cosas viene con todo con todo el trayecto sub 20 23 ya algo le vio a Almeida que ya lo debuta ya lo debuta y la verdad es que este chico se tiene que poner las pilas porque va a tener oportunidades como te dije con la ausencia de Brizuela de Cisneros de la Chofis pues este muchacho no está sufriendo nada con la novia que se cague qué tal qué tal la novia pero bueno eso es otro tema de espectáculos ojalá no me lo no me lo distaiga ahí mucho porque se tiene que recuperar y tiene que darnos un buen torneo ese torneo que estamos esperando tiene que dar el estirón la verdad es que de promesa no ha pasado se le ven por ahí dos, tres buenos destellos creo que ya es momento que demuestre si quiere ser algo en el fútbol mexicano y ser algo en este equipo que es nada más el más importante de México pues volviendo al tema de Benítez te repito es un muchacho no pudo mostrarse en este juego no se le vio mucho pero va a tener la oportunidad va a quedar en él que la aproveche pocos son los espacios y las oportunidades que pueden tener ya los jóvenes mexicanos en Chivas se les dan en Chivas las tienen es solo cosa de que las agarren las tomen y le entren con todo la verdad es que yo siento que espero y le auguro una buena carrera al joven en Chivas así es hola Vianey nos saluda Vianey hola hola también nos mandaban pedir saluditos para la familia Ruiz claro que sí muchos saludos a todos un besote por ahí de las fresas de Yapuato José Juan mándenos invítenos pero no nos contaron que ganaron si ganaron algo con esta con apuestas como les fue que están sintiendo de que estemos en el liderato Ricky un saludo para su hijo como no con mucho cariño claro que sí a su hijo Santiago hola Santiago hola Diego por ahí José Juan también Chivas hasta la muerte como debe de ser José Juan así es así es miren también tenemos saludos desde Veracruz de Frank a Tizatán también hace el cuatito leí que en Chalco también a mis amigos de Chalco la verdad es que ve como en esta página afortunadamente tenemos Chivas en todo el mundo en todos lados no saben los mensajes todo lo que nos mandan a su página lo vemos ahorita ya iniciamos saludos con este modo de los videos veremos la forma en que podemos mostrarles nuestro agradecimiento a que sigan esta página ha crecido mucho y eso es gracias a ustedes por ahí trataremos de traerles pues no sé buenas noticias premiesitos regalitos algo vamos a hacer por ahí que es lo que podemos darles en retribución a que se tomen este momentito con nosotros así es y bueno así que vamos a platicar también de las próximas fechas que tenemos aquí cuál es el próximo partido el día de mañana vamos mañana mismo mañana ya tenemos la copa señores vamos a jugar la copa MX nada más y nada menos que contra los correcaminos de Ciudad Victoria lo recibimos en el estadio Chivas en punto de las 7 de la noche por ahí tiene que pesar la fortaleza si no es así ya saben la transmisión por Chivas TV en exclusiva claro video y sin a poliscrito oficialmente vamos a buscar la hora de pasar pero no se apuren vamos a ver la forma ya saben aquí hemos buscado la forma de que ustedes no dejen de seguir a las Chivas y lo seguiremos haciendo por ahí nos han bloqueado nos han cerrado transmisiones pero si nos siguieron vieron por ahí que en esta ocasión pudimos hacer algo ahí truculento esperemos y lo podamos volver a hacer para este partido sobre lo de que si el partido es a las 9 bueno nosotros decimos aquí en la Ciudad de México la transmisión es a las 7 ahora sí que ya todo depende de donde se encuentren ustedes pero más o menos es a eso de las 7 según aquí este que dice Oscar ojalá que nos toque jugar con las ruilas pues sería hasta la final Oscar porque como se se están dando las llaves como se pusieron las llaves en casa tendrían que avanzar ambos equipos sería hasta la final una muy buena final en caso de que llegara imagínate una final de Copa contra América nada más por ahí todavía traemos la espinita clavada pero ojalá se diera se diera una final soñada que para mí la verdad creo que es prioridad ahora la liga no tanto la la copa es bueno ganarla digo todo lo que se juega hasta en las canicas es bueno ganar pero yo creo que la prioridad ahorita y lo que nos surge es la liga ya nos surge un campeonato y la verdad lo estamos esperando así es nos preguntan nos mandan saludos desde Ciudad Victoria y nos preguntan que sabemos del caso de Carlos Salcedo Carlos Salcedo supuestamente jugó mucho jugó mucho con la Fiore parece ser que ya no está jugando tanto y no van a ser válida la opción de compra por este jugador muchos por ahí se emocionaron que regresaba a las chivas la verdad es que no salió en los mejores términos con el cuerpo técnico en particular con Almeida y parece que no entraría en sus planes en caso de que no se comprara de regresar parece ser que ya le tienen por ahí una negociación previa y parece ser que sería al norte parece que se nos va a Monterrey con los Tigres todos quienes nos han seguido nuestras notas saben que Vergara y Almeida han peleado mucho con Tigres por otros jugadores por ahí sonó mucho Aquino por ahí Jurgendano lo ganaron parece que se sigue negociando parece ser que por ahí entraría como moneda de cambio con ellos para traerse algo más que estaría excelente imagínate que lograran traer Aquino estaría muy bien así es Oscar Cano nos dice que es 100% chivas mandamos muchos saludos Oscar y tenemos aquí que cuando juega contra Tigres el día sábado a eso de las 7 también para la ciudad de México tenemos a ver si que el sábado el sábado nos adelantaste la nota este será así vamos contra el campeón nada más y nada menos el campeón yo creo que la yo creo que la mejor escuadra en cuanto a nombres que hay hoy en el fútbol mexicano partidazo yo creo que va a ser un partidazo el sábado no se lo pueden perder y este desgraciadamente bien sabes que ahí en el volcán es muy difícil que puedas obtener entradas muy complicado obviamente ellos abarrotan su estadio que por cierto chivas ya lo está haciendo allí déjame decirte que igual en la venta de abonados ya tienen el 55% ahora por ahí vamos por ahí vamos y es muy bueno es muy bueno hacer sentir al equipo que estamos con ellos no se pueden perder este partido tenemos que ganarlo si queremos seguir en la punta la verdad es que el torneo está muy cerrado muy cerrado son poquitos puntos de diferencia entre el primero y el noveno puesto entonces está difícil está difícil contra los Tigres pero por lo menos va a ser un partidazo la verdad así es nos comenta que que sabemos de que a ver ya se nos pasó que sabemos de que va a haber un nuevo refuerzo en chivas para la próxima temporada se está especulando hacker se está especulando lo que te digo siguen las negociaciones Vergara y Almeida no sé ya está como que es una obsesión el traerse a Aquino por ahí sonó también mucho que ahora iban por el Chapo Montes en León no me agrada esa opción la verdad la de Aquino quizás sí nos sigue faltando un lateral con esas un extremo con esas cualidades de Aquino del Chapo yo creo que no ya se probó con el Gullit no funcionó en Chivas el Chapo también ha sido uno de los que no le ha agradado tanto como que venía a Guadalajara yo no veo el caso de presionar ya más por esa contratación pero la verdad es que yo siento que traemos un muy buen equipo ahorita si me hablas de refuerzos no los veo tan necesarios y quizás darle la oportunidad a los jóvenes como lo platicamos con este Benítez con Benítez así que una buena mira aquí está mi amigo muy segura qué tal voy a ver si te late esto y por ahí te voy a ver porque necesitamos patrocinios claro también seguimos mandando saluditos para Marcos Camacho para saludos hasta Morelia un besote ah mira Gabriel López Martínez desde Tonalá Jalisco desde Mero Jalisco así de sigan mandando comentarios aquí estamos pendientes me dice de aquí Edwin que le recuerda a las Chivas del 2006 fíjate que si esa velocidad recuerdas con lo que era el Venado el Gofo y Bravo en sus tiempos mozos yo creo que si juegan con una verticalidad y una velocidad por ahí esa velocidad los hace un poco imprecisos pero dominándolo yo creo que vamos a ver una versión como la del 2006 de esas Chivas velocísimas y contundentes con nuestro con nuestro capitán leyenda Omar Bravo anote y anote goles si muy bueno tu comentario también tenemos saluditos desde Delicias Chihuahua para las Chivas saludos ah mira nos está comentando Alejandro Hernández que hay un buen central hay un buen central crees que hace falta pues yo siento que no Alejandro la verdad es que por ahí Marín ya está dando el do de pecho ya está madurando está cuajando ese jugador Marín siento que estamos bien cubiertos ahí en cuanto a nuestra saga tenemos al anís tenemos al comandante está salcido ya en sus últimos años pero que tal ayer que tal ayer que tal este último partido del sábado la verdad se comportó a la altura y como los buenos vinos entre más años mejor el buen salcido que tenemos por acá Ricky Rodríguez otro amigo más de California arriba las Chivas claro que sí hay más hay otro como las Chivas no hay dos recuérdenlo también tenemos saludos desde Córdoba Veracruz hasta New Jersey que tal hasta allá llegamos bravo chafu dicen caray bueno amigos aquí estamos para lo que ustedes gusten y manden esta es una una prueba una primera versión no sean tan rudos con nosotros poco a poco lo iremos perfeccionando para poderles llevar un programa de acuerdo a lo que ustedes quieren y lo que ustedes esperan efectivamente se aceptan quejas sugerencias así de todo lo que ustedes gusten ver aquí va a ser tomado en cuenta todos cada uno de sus comentarios van a ser tomados en cuenta pues que más tenemos Andy pues no nada es cierto no nada más recordarles sobre el partido que tenemos mañana ahora sí que decirles lo mismo a las 7 aquí en la Ciudad de México que vamos contra los correcaminos y que más mi Lalo nada más estemos pendientes sigan ahí con nuestros apóyennos Lalo está mal tenemos también el partido del sábado también claro que sí eso lo traemos comentando en nuestro próximo video sigan nuestros nuestros enlaces entran por ahí a ver nuestras notas eso nos ayuda mucho nos apoyan y nos hacen sentir que somos leídos por alguien ya nos contestó Moise segura que le mandemos saludos dice un saludo a los de la matraca claro que sí un saludo a los de la matraca de una vez ahorita ahorita vamos a ir yo a comer con este comercial vamos a tener que ir a comer allá comida ítalo-argentina aquí en la colonia tabacalera la mejor comida ítalo-argentina pizza rústica deliciosa cerveza artesanal cerveza artesanal e internacional en la matraca vamos a subir aquí a la página el promo de ellos para que lo puedan visitar a nuestro buen amigo muy segura ahí pasen visítenlo diganlo que nos vean en nuestro programa y que les dé su descuento de chiva hermano una cortecita ándele a ver siga pidiendo saludos sí me va Fernando Bolaños nos manda saluditos y dice que arriba las chivas desde Oaxaca un besote también tenemos también aquí a Fabi Santoyo ay ya se me fue Fabi Santoyo pero te mandamos un saludo también no olvide donde eras pero te mandamos un saludote hasta donde nos estés viendo Fernando un saludo cuida de ti también pues amigos nos despedimos nos vemos aquí la próxima semana misma hora bueno más o menos más o menos en lo que arreglamos aquí acomodamos y quitamos todo el tendedero de Angie porque aquí tiene nos tardamos a veces por eso Pedro procuraremos estar a las 4 de la tarde en punto con ustedes mándenos sus mensajes les aseguro que todos lo leemos y si aquí abajito sugerencias que es lo que quieren ver aquí todo todo lo que nos quieran informar aquí lo vamos a estar leyendo estamos en contacto cuídense mucho recuerden yo soy su amigo Lalo aquí lo leemos espérenme tantito porque ya me están reclamando Leon no sé qué a Leon Ha no sé cómo dijo dice que y sus saludos también saludos para ti no nos podemos ir sin darte unos saludos saludos para la familia Terríquez dice aquí de Mario Terríquez Basulto José Manuel Vázquez saludos y ah no ya ve ya me están reclamando ya te mandé saludito muchos saludos muchos saludos a todos ahora sí ah miren ya ve ya nos dijo que está bien ha recibido sus saludos ahora sí nos despedimos de esta transmisión esperamos verlos la siguiente semana con nosotros también a ti Gilberto Manso que nos estás reclamando pero ya te mandamos saludos y aquí vamos a estar a la misma hora el mismo día aquí en su página soy chiva y que arriba las chivas las chivas que las chivas